Flan de huevos al microondas Para esta receta, medio litro de leche, 5 huevos, 200 gramos de azúcar y un poquito de agua Lo primero que vamos a utilizar es el agua Vamos a añadir unas cucharadas de agua En nuestro caso vamos a echar 4 cucharadas de agua Y ahora le vamos a poner 3 cucharadas de azúcar Con esto vamos a preparar el caramelo Lo mezclamos todo para que el azúcar se vaya disolviendo con el agua Lo máximo posible Y ahora lo llevamos al microondas durante 4 minutos a 700 vatios De mientras que se va haciendo el caramelo vamos a ir preparando la mezcla Vamos a coger los huevos Nosotros hemos echado 5 huevos Para medio litro de leche Según como queráis que salga de gordo Pues ya sería la proporción que vosotros queráis Echaría el doble O la misma proporción más la mitad Como queráis Bien, una vez que echemos este que es el último huevo Ahora con la ayuda de unas varillas lo vamos a batir todo Y cuando esté bien batido Y cuando esté bien batido Le echamos el medio litro de leche Ponemos 200 gramos de azúcar Y lo mismo que antes lo mezclamos todo bien Que se quede todo bien disuelto Es una receta muy fácil de hacer Y como siempre en el microondas más sencilla Bien, pues ahí tenemos el caramelo Ahora echamos la mezcla Que anteriormente hemos hecho Y tan sencillo Como ahora Llevarlo al microondas Ponerlo 15 minutos Pero a los 10 Vamos a ir mirando Pinchando el flan Si está listo o no está listo Estará entre 10 y 15 minutos Según veáis Pinchándolo Y ya está Si te ha gustado Dale a me gusta Y suscríbete Para seguirnos en nuestro canal De cocinar en microondas Cocinar en microondas